Hostia, Slendy, pasa tío Buenas tardes, ¿Hola? Mira los tentáculos, tío, mira los tentáculos Me cago en la puta madre Coño Hola, ¿Qué hace el episma? Aquí Kirby y el Gamer en otro juego Pues estamos de nuevo en Slender de arriba Y vamos a continuar donde lo habíamos dejado Que lo habíamos dejado en una parte muy... ¿A qué le he dado? ¿A qué le he dado? Me cago en la puta, ¿le he dado New Game o qué le he dado? Le habíamos dejado en una parte que era cuando salíamos de la mina abandonada Esa gran mina en la que apareció el señor Slendy y todo graciosete a querer matarnos Ay, no me jodas, otra vez desde el principio no, bitch Bitch, please, escape, 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 hostia, no escape ¿En serio, tío? ¿Y ahora cómo hago para salir? Que no quiero, que no quiero, main menu Es que me he equivocado, ¿Vale? La gente se suele equivocar a veces, ¿Vale? Le habíamos dejado cuando habíamos salido de la mina De la mina esta y acabábamos en Flashback Into the Abyss, sí, estaríamos de aquí Flashback Flashback, pum, sorpresa, nigga, yeah Así es La habíamos dejado aquí y ahora no sé qué habrá que hacer, la verdad Me sé más o menos hasta donde la mina Que hay que investigar y tal Ahora aquí en Abyss En Abyss no, perdón, en Flashback no tengo ni la más puta idea lo que hay que hacer O sea, no tengo ni idea No tengo ni la más motherfucking idea about what I must do Bueno, el juego como veis es la hostia O sea, el juego en sí El juego está muy bien hecho Está tan bien hecho que va lagueado De cojones Con un ordenador más o menos bueno Tranquilos, que os va a tirar como el puto orto No os preocupéis, es algo normal, ¿Vale? No tenéis por qué preocuparos Pero esto tienes que bajar los gráficos Porque, bueno, está hecho así de majo el juego, ¿Vale? Es algo normal Ya Está cargando, vaya, está Ya debería ir un poquito menos lag Un poquito, ¿Vale? Se puede notar la mejoría de menos lag Y... No quiero linterna, gracias ¿Con qué era? ¿Con la R o con qué era? No me acuerdo No me acuerdo Con la E No, con la E Sí, con la E ¡Oh! ¡Oh! No sé qué habrá que hacer por aquí Porque ya hemos salido de la mina Tenemos que atravesar esto Pero no, como no tenemos ni mapa ni nada Ni mochila, mochila Pues no sé lo que habrá que hacer, la verdad Vamos a ver aquí ¿Qué pone? 9 North Cross Hospital Kate ¡Ah, es Kate! Coño, me dijiste que era Kate Es verdad, me dijiste que no era... Que no era aquí el tequila Que era Kate Y bueno Se me ha añadido algún papel Por favor no me jodáis ¿Vale? Bastante siento que mojar una montaña abajo Ey, podré saltar Si se pudiera saltar Te iba saltando a la Icaboz Ahí como un mongol Ahora tendré que ir Tendré que explorar Esto que se la exploré Y ya está O aparecer otro Slenderman O qué O algo debería aparecer Digo yo Me damos Hostia Tenemos que ir por ahí El único camino posible No sé si aparecerá Slenderman Esta vez Esa que coño aparecerá Porque es de día De día Ya está Se hace de noche Magia Se empieza a oscurecer Por ahí arriba no habrá nada No, no O sí, quizás sí Porque por ahí no es subida Muy rara A ver si puedo subir hasta ahí arriba Son cosas mías Estoy Haciéndome más grande A medida que suba la montaña No sé Es algo que me llama la atención A lo mejor me equivoco A lo mejor no A lo mejor me parece un screamer A lo mejor no A lo mejor A lo mejor ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué os contáis putos? 10 Veamos Me alegro de que te encuentres mejor Tal Pollas Y esas cosas ¿No? ¿Qué arriba que hay? No aparecerá nada chungo ¿No? ¿No? ¿Verdad? Es que no te conozco por aquí Por estas tierras No sé lo que habrá ¿Se me estará viendo bien? ¿O se estará grabando el juego? ¿Será como la última vez que puse a grabar? Si se me ve bien Hola Espera aquí Espera un segundo Quiero ver una cosa A ver Da igual Da igual Cosas mías Da igual Estoy loco Estoy loco No me hagáis mucho caso Espera ¿Se me sigue viendo bien? Sí vale ¿Qué pasa? Tengo derecho a comprobar las cosas Quiero que se vea bien Perfecto Mira es que no se cae tío O sea La hostia está súper No No ¿Por qué me hacéis meterme en esos sitios? Hijo de puta Ah vale No pasa nada Creo Una vengala que no puedo coger Una mina ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! No me lo esperaba Ah bueno Pero no hay nada ¿De lo malo? ¿Eh? ¿De lo malo? No vamos a morir hoy ¿En serio? Me hacen meterme ahí En el caso es entrar en sitios ¿No? Que pone aquí Quiero morir Quiero morir Quiero morir Quiero morir Quiero morir ¿Por qué? Guay Tendré que coger estos papeles De mierda ¿No? ¿No? Eh What the fuck Kate ¿Eres tú? Espera No va a pasar nada ¿No? Dime que no ¿Qué pasa? Ah vale Película Dibuja Kate Dibuja Estás un poco loca ¿Por qué dibujas así? ¿Qué haces? Ven cámara Ven a mí Oh no 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 Vale Vale Tengo que cerrar puertas y ventanas Joder, en serio ¿De verdad, tío? Vale, sí Hay que hacer esto, por lo que se ve Hola, buenas tardes No por culo ¡No! ¡Que no te cierres! ¡La puta madre! ¿Qué coño? ¡Ay, la puta madre! ¡La puta que te parió! ¡Coño, en serio! ¡Hostia! Coño, ¿qué tenéis en contra mía, tío? ¿Por qué yo? ¿Por qué tiene que ser una puta zorra indefensa En esto, tío? Hola, buenas Cerrar ventanas de mierda porque Soy gilipollas, me llamo Kate y dejo las ventanas De toda la puta casa abiertas cuando hay tormenta ¿No? Y luego digo ¡Hay que cerrar las cosas! Ah, puerta ¿Qué pasa? Ah, no, nada Es que tengo que girar, vale Me pica la nariz Vamos No creo que sea muy difícil esto, ¿no? ¿Qué? Mira lo que hijo de puta Slenderman, cabrón Cabrón, cabrón Tu puta madre en bicicleta Tu puta madre montada en bicicleta De... Es que encima se gira súper rápido el ratón, tío Y es difícil de controlar, ¿sabes? O sea, no... Venga, todo a por culo A por culo Seis, vale ¡Hombre! ¿Veis ese hombre? Ese de ahí es Slenderman, ¿vale? ¡Ah! Eh, ¿cómo que hid in your room? Vale, voy, voy, voy a mi habitación Voy a my room Voy a my room ¿Qué coño, tío? Slenderman Me voy a tomar por culo Hiding your room Me cago en Dios ¿Y dónde está my room? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Slenderman, puto ¿Qué? Loading Loading ¿Qué pasa? Tengo que volver a empezar Tengo que volver a empezar ¿Ah, qué? ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! Ya está, no hay más Curioso No lo he conseguido cumplir No sé si ahora pasará algo Será así No tengo ni la más mínima idea Bueno, pues Adiós Un placer ver esa peli, oiga Buena peli, señor Me ha gustado Del creador de... Lo que el viento se llevó Viene... El esparcidor de mierda ¿Era por dónde, tío? No hay camino, aparente ¿Por qué arriba? Tiene que ser por aquí No hay otro camino Hay que ir en montaña arriba A ver, ¿qué hay? Pobre Kate, tío Pobre Kate Malditos Slenderman ¿Por qué tienes que hacer esto, puto? ¿Qué ganas? ¿Qué? ¿Te pagan por hacer eso? Curioso ¿Hola? Joder, la torre esa roja Joder, hermano Otra cueva, tío Está obsesionado El que ha de este juego Está obsesionado con las cuevas Y los jugadores Cerrados y oscuros, tío Hola Ya veo Curioso Otro papel, vale Toma por culo No creo que haya ningún susto Y nada chungo por aquí No creo Más que nada Porque es en línea ¿Qué? I'm sorry I'm sorry for everything This is in your fault And did it Eh, no sé Dice algo que está llorando, tío Estás puta loca, mujer En serio Vete a tomar por culo Deja de escribir con tizas En las piedras De una cueva abandonada Porque estás enferma Ojo, eh Pero se te quiere ¿Qué? Oh Vaya No me lo esperaba Qué sorpresa Un derrumbe Un incendio What the fuck What? Paso Que voy ardiendo Ahora que aparecen aliens Ahora solo faltan Aliens ¿Qué? What? What? ¿Dónde? ¿Dónde? No le veo, tío Lo siento, Slenderman No te veo, tío Pero bueno Se ve que lo tuyo son los bosques Vaya Vaya por Dios, hombre ¿Por aquí, no? Sí ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué vergas tengo que hacer? ¿Coger más mierda a papeles? No me jodas ¿Escender más generadores? No, please No me hagáis esto, hombre Tengo un poquito ya hasta los huevos De coger mierda a generadores No me sigues No, hijo de puta No Perfecto Pues deja de no seguirme ¿Y esa música qué? Bueno, ya si quieres ¿La nintendo qué? Hostia Slendy Pasa, tío Buenas tardes ¿Hola? Mira los tentáculos, tío Mira los tentáculos Me cago en la puta madre Coño Que viene a por mí Me cago en Dios Viene a por mí No puedo escapar de él No voy a poder No voy a poder Escapar de él La puta madre No Hijos de puta Me parece en la cara Slenderman, joder Retry Retry Por supuesto que retry ¿Quieres pelear? Peleemos, hombre Que hago un 10 Ya le vale, tío Ya le vale Paso Que voy ardiendo Estamos en llamas Tío O sea, acabo de empezar Vale, no me toques los huevos Ya viene Es que como coño Huyo de él El fuego le para O sea, hay que prenderle fuego Al Slenderman de mierda ¿O qué? No me jodas No sé por qué pasa esto ahora Pero bueno Es que me va a coger igual Me va a coger No puedo escapar de él No hay manera de escapar de él No puedo escapar de Slenderman No sé qué ha pasado Pero yo sigo corriendo En línea recta No Tío, what the fuck ¿Y cómo le esquivo? Tengo que ir a esa torre Tengo un presentimiento Esa torre tiene la solución para todo Tiene la solución para el hambre en el mundo Está llena de comida Por decir, ¿sabes? Tiene la solución Yo sé que tiene la clave Torre Torre, sálvame Torre La puta madre La puta madre Uy Uy, uy, uy A la torre A la torre La torre, la torre, la torre Eh, la torre, la torre Eh, eh, la torre, la torre Eh, eh La torre, la torre Eh, eh No, la torre Sup, nigga Sup, nigga Tío, nigga Oh, qué bien ¿Y qué? Te abras, puta Eh Hijos de puta Me minimizan Ahí Vale Veamos A ver Investillemos Dora, dora, dora Explora, dora Dora Botas y dora A la exploradora Eh, mejor no canto eso Que tiene copyright, ¿vale? Fíjate que dice Cantas porque tienes miedo Eso no es posible ser Nacho tiene un miedo tener Nacho es El inasustable Y una mierda Soy humano, ¿vale? Yo también me asusto ¿Qué pasa? Vosotros no os asustáis No sois Chuck Norris No te jode Vale, vale, vale Ah Eh, eh Vaya hostia Me acaba de soltar ¿Qué? Eh ¿Hola? ¿Qué ha pasado? Eso me ha asustado, eh No sé qué coño ha pasado Joder ¿Y qué? Ay, no La puta madre Te voy desde aquí En serio Tengo que empezar desde aquí de nuevo Me lo juras De verdad Really, seriously Pues nada Rumbo a la torre Slenderman, fuck you, bitch You can suck my dick ¿Ok? You know Fuck you Nigga Haters gonna hate Slenderman's gonna slender Slenderman's gonna tocar la polla Hombre, vete a tomar por culo de aquí Hago parkour Fuck you ¿Por lo tengo que subir? ¿Por aquí? Sí Ahí está la torre ¡Venga, hombre! Me importa una mierda A ver Slenderman Por favor Tito Slendy Quiero llegar Salvo y salvo Tranquilo A la puta torre Y entregar mis papeles Al paso de Inmigrancia De los bosques ¿Vale? No sé Es que yo empiezo a pensar Que en verdad El protagonista de Slenderman Es un inmigrante Que se pierde en el bosque Y Slenderman es la policía Que intenta detenerlo Yo creo que es un juego mental ¿Sabes? O sea, pilladlo Intentad Juntadlo por ahí ¿Vale? Es en plan de Hola Estoy en un bosque perdido Vengo a un país Sin ser de él Así En plan coña En plan de Hola Me vengo perdido del mundo Solo quiero estar en este bosque No tengo papeles A por el final el persigue Tengo que encontrarlo ¿No? Algo así Venga Te va por culo Y ahora aquí está la llave De mierda No, que hijo de puta La han cambiado de sitio Su puta madre ¿Hola? Me cago en la puta Debe estar aquí entonces Sí Está aquí seguro Ya veréis Venga, es la llave La llave, la llave La tengo La tengo Fuck you Slenderman Fuck you Slenderman Fuck you Slenderman No sé de qué tengo No te Mierda Your flashlight is dead Me cago en la puta Me ha muerto la linterna No tengo pilas La 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 Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucho, mucho miedo No sé No tengo linterna No sé No tengo linterna Está oscuro Oigo ruidos Oigo ruidos Tengo mi Tengo mi ¿Eh? ¿Qué pone? I file it You Eh, ¿qué es esto? Eh, coño ¿Qué? 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 No lo sabes... Estoy muy triste... No lo sé... Estoy muy triste... ¡Eh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No quiero mirar! 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 ¡Slenderman! Me cago en la puta, me ha pillado Slenderman, ¿qué ha pasado? Blue Eyes Studios... Persect Product... ¡Ya está! ¿Se acabó? ¿El fin de Slender de Arribal? Basado en el carácter de Slenderman, creado por Eric, Víctor, Surgi... ¡Developpe Team, va a tratar de tratar los creadores! Y... ¿Sí? ¡Se acabó, chicos! Espero que les haya gustado esta serie de... Bueno, esta miniserie que había de Slender de Arribal... Eh, eh, eh... Slender de Arribal... Eh... La verdad que me ha metido bastante... Un segundo... ¿Prólogo? Un segundo... El mismo flashback de Arribal... Ese... De Arribales de Llegada... Joder, la Llegada... Coño... Hostia... Vale, pues a ver... Back... Eh... ¿A un nivel secreto? No... Pero es curioso... Porque es como... Es curioso... No... No he entendido mucho... Pero bueno, sí... Me ha gustado... Así que nada, chicos... Espero que os haya gustado este vídeo de Enderman de Arribal... Ya hemos acabado con esta serie... ¿Tenéis más juegos de miedo que decirme? Dejadme en los comentarios del vídeo... Y pues... A ver si llegamos en este vídeo de las 300 minutos arriba para más... Espero que os haya gustado de nuevo... Nos vemos en la próxima... Adiós... Y un abrazo a todos... Chao... Y un abrazo a todos... Y un abrazo a todos... No... No...